Trucos para quitar el mal olor de la nevera. Nada es más desagradable que abrir la nevera y sentir un olor desagradable que viene del interior. Y es que algunos alimentos, como el pescado o algún producto que se ha estropeado sin darnos cuenta, pueden provocar hedores insoportables en el frigorífico. Por ello, además de limpiar la nevera frecuentemente y revisar que no hay nada en mal estado, podrás usar productos naturales para eliminar los malos olores. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato. Uno de los trucos más usados para eliminar los malos olores de la nevera es el bicarbonato de sodio, un potente limpiador natural que además funciona para desodorizar por su capacidad para absorber el olor. De este modo, deberás colocar en el interior de tu frigorífico un pequeño recipiente con bicarbonato, o por ejemplo, ponerlo sobre un trozo de papel de aluminio para evitar que se espalza por la nevera. Asimismo, podrás usar bicarbonato de sodio cuando debas limpiar la nevera o incluso elaborar un ambientador casero para usar en todas las estancias de tu hogar. Número 2. Limón con clavo de olor. Otro viejo truco para mantener tu nevera sin olor es cortarle un limón por la mitad, incrustar clavo de olor y meterlo en la nevera. De este modo, conseguirá que los malos olores sean absorbidos y además, el frigorífico quede perfumado con la fragancia de esta especie. Te recomendamos colocar la mitad del limón en algún lugar que no estorben, como puede ser la puerta, y reemplazarla cuando se hayan secado o musteado. Número 3. Café molido. Si coloca café molido en una taza o en cualquier otro recipiente dentro de tu nevera, también podrá combatir los malos olores. Este es un truco muy eficaz, pero de duración menor, ya que deberás reemplazarle el café con mayor frecuencia. Aún así, puede aprovecharlo como abono para tu planta, añadiendolo al sustrato. También puedes optar por los pozos del café, es decir, los restos del café que ya has preparado. También absorberán el mal olor del frigorífico y aprovechará lo que antes desechaba.